Gracias, buenas noches. Les actualizo sobre el acontecer informativo acá en Pinar del Río y las acciones recuperativas. De último minuto le informo que más del 37% de los clientes ya cuentan con servicio eléctrico y se intensifican las labores para llegar a mayor cantidad de vueltabajeros. El paso del huracán Ián afectó varias instalaciones de diferentes sectores en la provincia. Los centros asistenciales, los de salud, son primordiales para la sociedad donde se trabaja arduamente en los más afectados para restablecer estos inmuebles. La periodista Fátima Rivera Amador conversó con el director provincial de salud y tenemos las declaraciones. Con el paso del huracán se afectaron 205 instalaciones de salud. Las afectaciones ascendieron a 205. Se han recuperado 92 instalaciones de salud que tenían daños parciales, por supuesto, hasta ese momento. Tenemos destruidos totalmente 25 consultorios, que fueron los que más sufrieron los embates del huracán. Eran consultorios no típicos, estaban en malo o regular estado constructivo ante afrontar el huracán y se destruyeron de la totalidad, de los 630, esos 25. El sector está trabajando muy fuerte desde que pasó el huracán para su restablecimiento. Los servicios nunca se han afectado. Incluso en los lugares donde ha sido destruido totalmente el consultorio, en algún lugar de la zona se está prestando servicio asistencialmente a los pobladores de esos lugares. Nosotros hoy hay una brigada de ingenieras del Ministerio de Salud Pública que está prestando servicio fundamentalmente en la cubierta del hospital pediátrico en las áreas de oncohematología y terapia intensiva. Las cubiertas estas tenían la manta protectora, tenían un manto. Cuidado, ese manto se desprendió totalmente y ahora se le está aplicando una técnica de impermeabilización a estas dos cubiertas. El resto de los centros asistenciales provinciales de salud no fueron tan fuertemente afectados. El León Cuerpo Rubio no fue una institución, institución que se preservó bastante bien y que no tiene grandes afectaciones. De 19 policlínicos que tiene la provincia, 17 reportaron algún tipo de afectación. Los más afectados son el tucio clima de Pinar del Río y el policlínico primero de enero en Consolación del Sur. Y el personal de la salud se ha mantenido brindando los servicios vitales y se ha mantenido reincorporando un grupo de servicios a la población Pinar del Río. Durante este fin de semana se intensificaron las acciones de saneamiento e higienización sobre todo acá en la ciudad Vuelta Bajera. En ella participaron las nuevas generaciones con un protagonismo como es habitual. Para ampliarnos precisamente sobre el quehacer de esta vanguardia juvenil acá en la provincia me acompaña en este minuto Luis Gabriel Junco Quintana, el ex primer secretario del Comité Municipal de la Juventud acá en el municipio Cabecera. Bienvenido. Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Cómo ha sido la participación de los jóvenes durante este fin de semana? Bueno, nosotros a través del llamado que se nos hizo en la provincia de sumarnos también a esa convocatoria bajo el lema con las manos y el corazón saldremos adelante. También hicimos extensiva nuestra convocatoria hacia nuestros jóvenes. Iniciamos a ver un trabajo más encomunado con todas las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles. Iniciamos una marcha también aperturando la jornada Camilo Che, que salimos desde la sede del Comité Municipal de la Juventud Asia, el monumento del guerrillero único que se encuentra frente al periódico guerrillero y de ahí salimos por todo el Vial Colón en esa caminata hasta lo que nos ponen con el Vial Colón para ahí concluir con un trabajo productivo. También tuvimos durante el sábado y domingo nuestros jóvenes en diferentes consejos populares y en la recogida de escombros de árboles que quedaban todavía ahí en las diferentes calles y también nos sumamos también a esas recogidas de escombros con ellos también. Han estado en diferentes labores y precisamente este año la juventud le caracteriza el trabajo desde el barrio. ¿Cómo entonces ha sido la participación de la juventud acá en Pinar del Río a raíz de la recuperación? Sí, nosotros, bueno, desde el primer día que se nos decretó la fase recuperativa, intencionamos, bueno, la conformación de las brigadas de apoyo a esa recuperación y conformamos esas brigadas de apoyo a través de las diferentes misiones que se nos fueron dando desde los consejos de defensa municipal y provincial para cumplir con esa recuperación. La juventud penareña ha estado cumpliendo diferentes misiones, voy a mencionar un par de ellas que fueron las más importantes y recientemente tuvimos la brigada, la guerrilla que estuvimos en la Coloma con 32 jóvenes de la FEU, jóvenes también de la universidad y otras universidades del país que también se sumaron a esa guerrilla en el levantamiento, en el diagnóstico propio de la comunidad, de los daños que tuvieron aquellas personas, aquellas viviendas, tanto de rumbes parciales o totales y cumplieron con esa misión. También llevaron ahí ese amor, ese cariño a esas personas que también fueron afectadas. Dentro de las misiones también que cumplió la juventud, que estamos cumpliendo la juventud, bueno, es la higienización propia desde el primer día en todas las arterias principales, en los barrios, en los consejos populares, nuestros estudiantes de la FEU, dentro de sus sedes educacionales, también en la recuperación para poder garantizar ese reinicio del curso escolar y así hemos estado realizando todos estos días. También, bueno, en la recuperación también de nuestros propios organopónicos, que hemos estado todos los días con una brigada ahí en el organopónico del Vial Colón, donde nos acompañó recientemente nuestro primer secretario del Comité Central, Miguel Díaz Caner Bermúdez, y bueno, nuestra primera secretaria del Comité Nacional, Ailín Álvarez García, recientemente. Ya casi es habitual verlos, porque es común encontrarse un grupo de jóvenes en los fines de semana en los organopónicos, sobre todo de acá de la urbe pinareña. Así mismo es, nosotros también nuestros movimientos juveniles, la brigada José Martí y la Cheses no se quisieron quedar de brazos cruzados y también llegaron a las comunidades y a los centros de educación para brindar ese arte y ese amor a los más bañados. Pues muchísimas gracias por ponernos al tanto. Junto a la vanguardia juvenil, este fin de semana se sumó la convocatoria del movimiento sindical, donde trabajadores estatales y por cuenta propia hicieron de este domingo una jornada productiva en el despalillo Niñita Valdés de Pinar del Río, entre otros lugares. La periodista Alina López Ochoa nos trae la información. El emblemático despalillo deja entrever las huellas del huracán, cuyos vientos destruyeron la infraestructura tabacalera de Pinar del Río. Tuvimos grandes daños y gracias a los trabajadores que se convocó, incluso trabajadores que se les llevó el ciclón, el techo, se nos incorporaron a la recuperación del tabaco. Hoy contamos con un gran volumen de tabaco recuperado y un gran volumen también, aunque tenemos un gran volumen de tabaco afectado, pero gracias a los trabajadores, a una brigada de construcción que tenemos. Las jornadas de recuperación se extienden en el tiempo, pero unen a trabajadores estatales y a los nuevos actores de la economía. Estamos fajados duramente, mañana tarde y casi parte de la noche, trabajando 14 horas diarias, sin descanso, sábado y domingo, hasta que nosotros recuperemos todas las unidades de la empresa de tabaco. Urge la reparación y reconstrucción de las instalaciones pertenecientes a la empresa de acopio y beneficio del tabaco en Pinar del Río. De ello depende la nueva campaña. Hoy estamos trabajando en casi todas las escogidas de los centros que fueron afectados a nivel de empresa. Realmente puedo decir que entre trabajadores, entre los nuevos actores económicos ha sido un impacto productivo a partir de que se han recuperado un nivel ya de estructura y pensamos que en este mes de octubre la empresa de tabaco Pinar del Río deja recuperada el 100% de su infraestructura tabacalera, dígase almacenes, depósitos y escogidas. Cuando las fuerzas parecen llegar al límite, hombres y mujeres se imponen. Tienen un objetivo común, recuperar, reconstruir y volver a avanzar. Desde Pinar del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y es que hoy se trabaja intensamente para recuperar la infraestructura tabacalera de cara al inicio de la próxima campaña, con el apoyo de brigadas de todo el país. Así concluimos este contacto informativo. Nosotros le mantenemos al tanto actualizándolos en próximas emisiones. Muchísimas gracias y buenas noches.